A casi todas las personas que nos gusta escribir, normalmente somos malas oradoras, así que, si me lo permitís, yo voy a leer nuestra presentación. Estamos aquí para presentar un blog. Yo sé que todos los que estáis aquí sabéis lo que es un blog, pero como vamos a hablar de ello, lo voy a recordar. Es una publicación en Internet donde los contenidos se actualizan periódicamente y se presentan ordenados por orden cronológico. Y suelen permitir que los lectores escriban comentarios y conversen con el autor. El nombre de nuestro blog es Los Árboles Invisibles, y va de árboles, claro, aunque no es un blog de botánica. Es una publicación que versa sobre cultura y sobre naturaleza. ¿Por qué un blog? Un blog es una herramienta de comunicación de extraordinario éxito. ¿Por qué? Porque es fácil de gestionar, porque permite la conectividad con los lectores, y a ello suma el importante atractivo de la libertad de los autores para escribir sobre lo que quieran y como quieran. Precisamente por esa libertad hay distintos tipos de blog. Los Árboles Invisibles es un blog de conocimiento. Y dentro de los de su categoría, va más allá de los tradicionales enfoques del tema, presentando una aproximación a los árboles desde una perspectiva diferente, más personal. ¿De qué va el blog? ¿Cuál es su contenido? ¿Qué nos interesa? El punto de partida es que nos consideramos buscadores de árboles, y los buscamos en territorios donde no suelen buscarse. En el arte y la literatura, como símbolo de tradiciones espirituales, religiosas y políticas. En sustancias y materiales cotidianos, como el lápiz, el papel o las especias. En las calles, parques y jardines, donde los árboles hacen las ciudades habitables y hermosas. En el equilibrio psicológico que proporcionan a niños y mayores. Y, por supuesto, en la naturaleza salvaje y menos salvaje. A todo ello debe el subtítulo del blog, Los árboles en la naturaleza y la cultura. Por un lado, abarca la naturaleza, pero desde una visión que trata de no ser antropocéntrica, sino más centrada en el árbol. Y, por otro, abarca la cultura, en cuanto a que todos los seres humanos estamos conectados con los árboles de muy diversas maneras. Aunque la mayoría de las veces, esa interacción persona-árbol no se percibe. No se tiene conciencia, no se ve. Y eso es, precisamente, lo que queremos desvelar desde los árboles invisibles. Desde que comenzamos nuestra publicación en línea, en febrero de 2013, hemos publicado 45 artículos, que sabéis que se llaman entradas o post en lenguaje cibernético. De una extensión media de 1.500 palabras, con una frecuencia aproximada de 15 días y con 5 a 6 referencias de enlaces y citas bibliográficas cada uno. En la elaboración de cada entrada hay un trabajo de investigación, de escritura y de diseño, de manera que la forma y el fondo estén en armonía y en la pantalla del ordenador se disfrute de cierta belleza. Hemos seleccionado cuatro post de muestra. Subir al árbol Este post enfoca la atención en la cualidad arquitectónica de los árboles, poseedores de una estructura sólida y elevada que nos incita a subirnos arriba y hacer algo ahí. Lo llamamos tema transversal porque es una cualidad común de todos los árboles. También porque descubre un abanico de razones para querer subir a un árbol. Entre ellas, el deseo distintivo de los niños de subir a los árboles, el trabajo de arbolistas y recolectores, la investigación de las copas de los árboles de algunos ecólogos, la protesta de Julia Butterfly que pasó 700 días encima de una secuella para salvarla, o los imaginados motivos de personajes de ficción como el varón rampante de Italo Calvino. Todo para ahondar en ese misterioso y atávico deseo de subir a los árboles. Chirinjoku, la medicina del bosque, en este post trata de otra cualidad de los árboles, el efecto medicinal de pasear por arboledas. El texto difunde las investigaciones científicas que se están realizando en Japón, divulgadas en revistas en inglés, sobre los diferentes efectos sanadores fisiológico y psicológico de caminar dos horas a la semana por un bosque. La tradición sintoísta y budista japonesa ha inspirado a los científicos de ese país y gracias al post, estos hallazgos inspiran a su vez a los lectores hispanos. Con esos datos científicos, los lectores reafirman y refuerzan lo que ya intuían, que pasear entre árboles relaja el ánimo y mejora nuestra salud. Madera de lápiz Leo textualmente del post. A diario tocamos maderas y por el tacto nos comunicamos con piezas que un día fueron parte de un árbol vivo, integrante de un bosque. No hay un objeto cotidiano más común, simple, cercano y universal que un lápiz. Un invento sencillo hecho de la unión íntima de grafito y madera, pero profundo, dado su importante papel en la historia de la humanidad. A pesar de lo mucho que usamos el lápiz, es sorprendente lo poco que sabemos de este gran invento, que contiene madera de árbol, aspecto del que no suelen informar los fabricantes. Para fabricar lápices de madera se suelen emplear distintas especies. De todas ellas, el cedro de incienso es la más valorada. Su madera reúne cualidades excepcionales para hacer excelentes lápices y probablemente sea la responsable de ese nostálgico olor a escuela que todos recordamos. Por cierto, que existe un ejemplar en los jardines de la universidad en la fábrica de tabaco. La palmera y la savia santa En esta ocasión hemos posado la mirada en un árbol concreto, un árbol urbano de Sevilla, la palmera de la iglesia de Santa Catalina. No es un árbol que destaque, todo lo contrario, es una palmera datilera corriente, solitaria, junto a una iglesia sin culto y en ruinas. Sin embargo, en el diálogo con esa palmera, por decirlo así, descubrimos el inmenso valor de las palmeras en todo el mundo tropical y su simbolismo ancestral. Y preguntándole por su papel como árbol de iglesia, nos incitó a descubrir a su patrona, Santa Catalina de Alejandría, una figura muy atractiva de los primeros años del cristianismo, con una sugerente leyenda de mujer sabia, poeta y filósofa, sobresaliente en sus tiempos. Los árboles invisibles es un blog hecho en Sevilla, pero abierto al mundo. Lo que se cuenta de Sevilla se difunde al mundo desde el blog. Y a su vez, en el blog, se recoge información del mundo y se difunde en el ámbito hispano. Saltemos al universo donde están todos los blogs, la blogosfera. Existen 2.400 millones de usuarios de Internet en el mundo. El español es el tercer idioma de Internet, después del inglés y el chino. Solo en Latinoamérica y España existen 186,4 millones de usuarios hispanohablantes de Internet. A esa comunidad precisa de la blogosfera está dirigido los árboles invisibles. Según la plataforma WordPress que alberga el blog, los diferentes artículos han recibido un total de 50.000 visitas. La mayor parte de España, pero también de todos los países latinoamericanos, principalmente desde México, Colombia, Argentina y Chile. En cuanto a la opinión de los lectores, hemos recibido comentarios gratificantes que nos animan a seguir en nuestro empeño. Incluso hay quien nos ha expresado que después de leer el blog ve los árboles de otra manera. Después de año y medio en línea, consideramos el balance muy positivo. Disfrutamos escribiendo con total libertad sobre un tema que nos apasiona y percibimos buen acogido entre los lectores. Compartimos nuestra creación de forma altruista y nos sentimos parte activa en ese flujo de intercambios de contenido que es Internet. Por eso, vivimos la excitante sensación de estar participando en algo nuevo, en unas nuevas maneras más colaborativas de organizar la vida en sociedad. Además, el blog nos está proporcionando otras oportunidades que no habíamos previsto. Hemos participado en la primera edición de los James Work que se han organizado este año y han de un recorrido por el Parque María Luisa siguiendo la inspiración de la medicina del bosque japonesa. Esta misma invitación de esta noche de estar aquí de Iniciativa Sevilla Abierta a participar en la noche en blanco es una oportunidad de difusión para nosotros. Y en octubre asistiremos en Valencia al Congreso El Árbol en la Ciudad de Sostenible organizado por la Sociedad Española de Arboricultura. Presentaremos el blog en la mesa temática de educación como un recurso didáctico y de concienciación. Para terminar, solo decir que estamos agradecidos y contentos de estar aquí contribuyendo a hacer visible esta otra Sevilla más sensible a los árboles cultural y cosmopolita que también existe. Muchas gracias. Aplausos 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 Aplausos